Otra situación que nos encontramos en las redes sociales fue un video Víctor, te ves, tú puedes desarrollar un poquito más sobre eso Un video de Miguel De Bois Pero antes de entrar a ese video Diga Creo que es el momento oportuno para nosotros Acordarles A los que son parte del medio Los que son figuras públicas Los que son artistas Los que son músicos Ustedes tienen la responsabilidad Encima de ustedes De ser una ¿Cómo es? Un ejemplo Un ejemplo a seguir, ¿no? Y de eso se trata De que ustedes tienen la oportunidad De tener una voz Que la gente La puede escuchar La puede analizar Y hasta puede ser De aliento O sea que Con eso Digo lo siguiente No podemos ser irresponsables ¿Y por qué yo digo nosotros? Sí, ¿qué es lo que tú quieres decir? Porque un ejemplo Nosotros tenemos la dicha De tener este estudio Tenemos la dicha De tener esos seguidores Que Sin ustedes Nosotros no somos Absolutamente Nada Pero Tenemos la dicha De poder hablar Y ustedes escucharnos Es lo mismo Que un cantante En tarima O un músico En tarima Tiene la dicha De tocar O de cantar Y que a alguien Le agrade ese talento Que tú estás brindando Entonces Surge un video De Miguel DeVoiz Donde Él Tiene un pote De ron en mano Fauri Está manejando Y están en bebedera Mientras van guiando Yo lo veo Irresponsable Es una irresponsabilidad Entonces También le da El pote A Fauri Mientras él guía La botella La botella El pote Porque era un pote De Black Label No era Y Entonces Se dañaba Los lunes Entonces No puede Si hubiera sido De 1738 Tú lo chanceas No Lo que quiero decir No me importa Lo que sea Es una botella Es una pregunta Pero un pote De ron De licor Que no debería De estar en el carro Mientras tú estás guiando Es lo que quiero decir No Y que si lo están haciendo No graben un video No Que no deberían ¿Tú sabes por qué? Porque Eso puede ser Un fracaso Para una persona Que tiene mucho futuro Claro Mucho futuro Mucho talento Ahí está El video Pero Le hago este llamado A todos No solamente quiero hablar De Miguel Dobois Pero a todos Que sean un poquito Más responsables Ustedes saben Que tienen La responsabilidad Encima de ustedes De De llevar a cabo De ser Ejemplos Y eso No es un ejemplo A seguir De que Estén guiando Y estén bebiendo Licor ¿Qué te digo Víctor? Es algo normal Realmente La cultura Lamentable La cultura Sí Sí Eso es así Pero es lo que Es lo que digo O sea Si lo estás haciendo No grabes El video Porque Sabemos que Aunque nosotros Le exhortemos Lo que le estamos diciendo Ellos no van a parar De hacerlo Por lo menos Entonces no lo suba A tus redes sociales Claro Porque Imagínate Entonces después Pidiendo un gol Que no Que ese no es Que quería Quería un gol Que alguien Que se lo regale Deja de estar pidiendo Ron también ¿Por qué te cogía Claro Porque Porque ¿Qué es lo primero Que dicen de los tipiqueros? Que andan pidiendo No Entonces ¿Qué deja decir Ese video? ¿Es tan mal Que la gente Hable del típico Entonces? ¿O le estamos Echando leña al fuego? Le estás echando Echando leña Simplemente Hago la pregunta Sí Sí Buen comentario Mira Te lo ganaste Te ganaste un 17.38 Remy Martin La bebida De la música típica Estás regalando Tú mucho ¿Eh? Así que Ya no quedan ahí Ya no quedan Así que Simplemente Simplemente Exhorto A todo Aquel que tiene El pulso De seguidores Que sea un poquito Más responsable Con Con lo que tienen En la mano Y no tan solo eso Víctor Lo que pasa también Es que Miguel Tú eres uno De los talentos Que te estás atreviendo A hacer las cosas Diferentes Tú te estás atreviendo A ser tú líder Hacer tú Agarrar la banda tuya Tú estabas en banda libre Y te dice No pero espérate Déjame irme solo Y como Y No y que Y que estás recibiendo El apoyo Estás recibiendo el apoyo Entonces no lo dañes Y con buenas ideas Porque todos los temas Que él graba Viene otro y se lo graba Pero es porque son buenas ideas Y la gente Y la gente lo está aceptando No queremos que te pase algo En la carretera Ya Esta semana solo se han matado Como 15 ya en la carretera Él no Él tenía la pampa Prendida ahí Sí pero que Bájale algo Para que llegue tranquilo A tu casa Y mañana pueda tocar de nuevo Porque Es de esa forma Estamos en diciembre Así que búscate Búscate eso De esa fietecita Lo que yo digo Perdón Lady Que te interrumpan Lo que yo lo digo Es No por él Cada quien puede hacer Lo que Le dé su maldita Gana ¿Verdad? Pero Pero lo que quiero decir Es lo siguiente Que atrucho el hombre No porque Hay que ser realista Wow Una Una mala jugada Del que Está ebrio Mientras va guiando Es así Tú puedas de que quede bien Pero desgraciadamente Tú puedas de que tronche La vida de otro De otro Que no tenía nada que ver en eso Es lo único que quiero decir Con eso Es una genialidad